Pues entonces vamos a dar comienzo a la última parte del certamen, que son las Jotas Riojanas. Y empezamos por Gabriel Alonso Rubio, que viene de Zaragoza y nos va a cantar Viva Logroño en Redondo. Cuando quieras. Con todas sus arboledas, Viva Logroño en Redondo. Con todas sus arboledas, Cenicero fue el mayor. Y toda la Rioja entera. Y toda la Rioja entera. Viva Logroño en Redondo. Con todas sus arboledas, Viva Logroño en Redondo. Con todas sus arboledas, Cenicero fue el mayor que Gracias por ver el video.